Mostrando la satisfacción que siento como consejera de Sanidad por el buen estado de salud de los pacientes ingresados en la Gomera. Han pasado una noche estupenda. Esta mañana los controles siguen teniendo un buen estado de salud. En segunda instancia quiero transmitir que hoy hemos recogido las segundas muestras a los pacientes. Esas muestras, si todo transcurre como tenemos previsto, hoy recibirá Canarias previsiblemente los primeros kits. Y eso nos permitirá hacer por primera vez las analíticas en Canarias. De confirmarse los negativos, los cuatro negativos de confirmarse, evidentemente estaríamos ante un nuevo escenario. Y tomaríamos nuevas decisiones en torno a esos pacientes que luego ya Domingo Núñez profundizará en esa información. Gracias.